Esas personas malas que se ponen a estar peleando con ustedes, a atacarlos, a todos los bloqueen. No le hace que no nos quedemos con ninguna de esas personas, todos serán bloqueados, exactamente todos. No le hace que diga a la gente, te vas a quedar sin gente o te vas a quedar, yo no quiero a esas personas, no las ocupamos. Yo creo que Facebook, ¿cuánto, cuánta gente? Si no tienes nada que poner, no pongas nada, güey, no mames, al chile, güey, al chile, no pongas nada, güey. Duérmete otro rato, güey. Yo creo que Facebook tiene más de 20 millones. Billones, dice la tía Kare, de gente. Y yo creo que si borro mil, o dos mil, o tres mil que los bloqueen, no creo que nos vayamos a quedar sin vistas. Tres mil vistas, tres mil vistas que borre. Sí, nuestros videos tienen millones de vistas, entonces, a toda esa gente que se la pasa criticando. Ahorita miré un comentario que se lo enseñó a la tía Kare, donde le criticaron a la tía Kare. La tía Kare no les hace nada, nada les hace a la tía Kare. Nomás les molesta. Y le dijeron a la tía Kare, ¿qué fue lo que dijeron? No, el sobrenombre no lo voy a decir, pero ¿qué fue lo que dijeron? ¿Te acuerdas? ¿Qué hizo? Ah, la estaban criticando por su nariz. Que porque se puso nariz y que no sé qué, pero le dijeron un sobrenombre que no está nada que ver. Y yo le borré el comentario a la persona y lo bloqueé al instante. Entonces, a muchos están criticando. Subo un video con mi hermano Juan y lo critican. Le empiezan a criticar que su pajarito tiene. Él es feliz, él está tranquilo, él no le hace nada a nadie. Y pues bueno, ya lo último ya se lo han hecho enojar y ahí les contesta a otros comentarios con todo. Pero esa gente que se la pasa nomás criticando. Criticando a Carlita, a Carlita le han criticado que qué pantalones tenía, que no se ponía. No, no un montón de cosas, ¿verdad? Que esto, que Carlita, que esto, que el otro, que no sé qué. A Chuma también, que le dicen que no, un montón de cosas. Y pues a más, más a mí, más, ¿sí me entiendes? Este, Chuma, Chuma quiere ahorita hasta meterse aquí al envío para decirles algo, ¿verdad? Pero yo ahora le dije a Chuma que, que tranquilito, yo le dije a Chuma que tranquilito, nos vemos más bonitos. Mira, y ahorita no hemos visto críticas, Akira. No ha salido ni uno. No, y les digo, le digo, a ver, ¿cuál es un mensaje? Mando un mensaje y te lo contesto, pero no me... No, no, y fíjate lo que voy a invitar a mis fans que hagamos, fíjate. Fíjate lo que, a mis fans que están allí este, mirando este en vivo. Cuando ustedes me estén apoyando y que alguien les conteste mal o les diga una grosería o algo, etiquétenme a mí en qué comentario es para yo al instante borrárselos y bloquear a esas personas. Así al instante, en cuanto ustedes me etiqueten, yo voy a saber que me están etiquetando y que debo de borrar ese comentario y bloquear a esa persona. Otra cosa, cuando alguien les diga algo malo, una grosería o que me digan a mí, ayúdenme a reportar esos comentarios para que así, pues, sus páginas de ellos también ya no vengan aquí fácilmente a estar insultando porque serán restringidos o bloqueados. Y así ustedes ya van a estar tranquilas. ¿En lo malo? ¿En lo malo? ¿En lo malo? ¿Le contesto? Udelia Martínez, gracias. Y en lugar de que ustedes, Barrita Torres, en lugar de que ustedes les contesten a esas personas y se pongan a pelear ahí con ellos, no les hagan caso. Por favor, son mis fans y yo sé que les molesta y yo sé que les duele que me estén atacando a mí. Ya ven cómo es ese rollo, ¿verdad? Esto de las redes ya se ha salido. Se ha salido de control. Ya, pues, todos quieren ser famosos. Amigos, miren, la verdad, cuando yo empecé a hacer mis videos, antes de que yo saliera a las redes, todo estaba tranquilo. Ah, no había tanta gente mala, así. Y nomás salió José Torres y salió las dos señoras que hablan de mí. Salió mi otro hermano que habla de mi madre. Salió ese que hace comedias de mí que vive en Fresno por allá. Salió el grupo de los que tocaban con mi hermano en Modesto también. Salió el grupo de los que está tocando mi hermano ahorita. Salió otro de Atlanta que hace comedias también para mí. Y salieron un montón de gente que se hicieron a base de José Torres. Que le están criticando a José Torres. Que todo José Torres, José Torres, José Torres. Pero de ahí se agarra. Porque saben que, pues, que José Torres estaba viral. Y con su clica, todos los videitos que hacíamos, tenían de aquí hablar. Ya sea polémica, ya sea un chiste, una broma, un video feo, un video bonito, lo que sea. Pero José Torres, ahí está cada día. Y que mucha gente mala ha hecho que mi página no llegue a mucho alcance. Y no llegue a muchos millones. Por como es, ya saben ustedes cómo dicen la palabra. Entonces, yo me propuse ya llevarme la tranquila. Hacer videos buenos, sanos, limpios. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!